Claro, la 3 de octubre, la 3 de octubre yo la conocí hace 20 años, y si está así no es por los políticos, es porque los ciudadanos están organizados. Los ciudadanos se organizan y cuando se organizan los ciudadanos todo se puede. Y la 3 de octubre ha avanzado mucho, pero gracias a toda la gente, a la gente que está organizada y la gente que es una asociación y una familia. ¿Y los políticos no tienen más que hacer el servicio? No, claro, para eso nos pagan, y la gente para eso nos elige, para que estemos al servicio de la gente, no al servicio de nosotros. El servidor público, por eso es servidor. Así debe ser, así debe ser, y así lo he hecho toda mi vida. Señor candidato, ¿cuáles colonias has recorrido este día? Este día, en la mañana, Cañón del Sainz, 3 de octubre y la San Luis. ¿Cuáles han sido los resultados? Pues los resultados han sido una simpatía de la gente, verdaderamente estoy muy a gusto y muy complacido. Lo acabamos de mirar en este momento que tuvo la reunión aquí con las personas, y creo que se escuchó que hay muchas posibilidades, personas y ustedes. No, gracias a Dios nos está yendo muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo ve la perspectiva para un mes que les falta? Muy bien, vamos a triunfar, sin duda. Vamos a triunfar y la gente va a triunfar. Sobre todo la gente. Así debe ser. Gracias.